¡Suscríbete al canal! Primero hay que factorizar Entonces, ¿por qué hay que agruparación? Porque son más de 4 Entonces voy a agrupar de 2 en 2, voy a agrupar estas 2 y estas 2 Entonces, ¿cuál es el factor común de estas 2? El x a la 2, es el que sacamos ¿Qué me quedaría? x menos 5 Más, ¿cuál es el factor común de 4 y 20? Entonces agarro 4 y 20 Le sacamos mitad, que es 2 Aquí es 10, tiene mitad, que es 1 Que es 5 2 por 2 son 4 Entonces aquí el múltiplo es 4 Entonces, ¿qué me quedaría? x menos 5 ¿Es mayor que quién? Que 0 ¿Ahora qué hacemos? Ya tenemos, este y este son iguales Significa que está bien la factorización Entonces lo factorizamos Queda x menos 5 Por x a la 2 más 4 ¿Es mayor que quién? Que 0 Este tenemos que hacer una tabla O sea, buscar dónde se hace 0 esta ¿Esta se hace 0 en dónde? Cuando x menos 5 es igual a 0 O sea, x es igual a 5 Se hace 0 en 5 ¿Esta dónde se hace 0? Nunca Porque van a ver algo Lo puedo hacer como discriminante Saco el discriminante que diría B ¿Quién es B? No aparece Es 0 0 a la 2 Menos 4 por a Que es 1 Por c Que es 4 Recuerden la fórmula cuadrática ax2 Perdón Más bx Más c Y Y Y recuerden Sacar el discriminante Que era B a la 2 Menos 4 por a Por c Entonces hacen esto En la calculadora Les queda menos 16 O sea, esta nunca se hace 0 En números reales Entonces hacemos La recta Una tabla Donde vamos a tener Menos infinito Y más infinito Vamos a tener En este caso Dos filas Que una va a ser X menos 5 Y la otra X a la 2 más 4 ¿Se hace 0 en dónde? En 5 Paso una línea Pongo en 5 El otro no tiene 0 Algo importante Si se hace 0 en 5 Se pone abierto A la izquierda es 5 Negativa A la derecha Positiva Una cosa X a la 2 más Un número Siempre va a ser positivo Entonces este va a ser positivo Positivo Ley de signos Decimos Menos por más Menos Más por más Más Me dicen que sea mayor que 0 ¿Cuál sería la solución mayor que 0? Entonces solución Iría desde menos infinito En este caso A 5 abierto Y ya tenemos Nuestra solución de esta La otra Valor absoluto Wow Cuando es valor absoluto Tenemos que tener cuidado Tiene dos soluciones Si X Es menor que 0 Va a ser Bueno Primero lo hacemos así Si X es menor que 0 Va a ser negativo Esta función Lo pongo entre paréntesis O sea 5X menos 7 Sobre 3 Es mayor que 9 Este menos Multiplica Arriba Sería menos 5X más 7 Sobre 3 Es mayor que 9 ¿Qué está haciendo el 3? Dividiendo Pasa a multiplicar Digo 5X más 7 Es mayor que 3 Por 9 27 El 7 está sumando Bueno Menos 5X Perdón El 7 está sumando Pasa a restar Menos 5X Es mayor que 27 Menos 7 Menos 5X Es mayor que 20 El menos 5 es Ojo Cuando es negativo Así Yo tengo que buscar Lo que quede positivo Paso de este lado O sea Intercambio El 20 pasa a la izquierda Obviamente con el signo contrario Y el 5X pasa a la derecha Ahora El 5 está multiplicando Pasa a dividir Sería menos 20 Sobre 5 Es mayor que X Y esto me queda Menos 4 Es mayor que X Entonces ya tenemos La primera solución Ubicamos el 0 El menos 4 Estaría como por acá Y como dice Que menos 4 Es mayor que X Va a venir Desde menos infinito A menos 4 Abierto Todo este sería El área S Ahorita lo vamos a Colocar Ya tenemos la primera La segunda Que pasa si X Es mayor que 0 Se pone todo esto Positivo Entonces me quedaría 5X menos 7 Sobre 3 Es mayor que 9 Está dividiendo Pasa a multiplicar 5X menos 7 Es mayor que 3 por 9 Sería 27 Ahora el 7 Está restando Pasa a sumar 5X es mayor Que 27 Más 7 5X 5X es mayor Que 34 X es mayor Que 34 7 Entonces de donde Sería Hago la recta Numérica Ubico el 0 34 7 Está a la derecha 34 7 Iría hacia donde Más infinito Entonces Aquí tenemos Dos posibles Soluciones Entonces Cuál sería Donde esta función Es mayor que 0 Y ahí tendríamos Que sustituir Entonces hacemos La recta Numérica Ubicamos el 0 Ubicamos el Menos 4 A la izquierda Iría hacia la izquierda Todos los números Ese sería El área Y el otro Comenzaría Desde quien 34 Que Ese es un 7 Número más feo 34 Sétimos Y quintos Perdón Porque es el 5 Que pasa a dividir 34 Quintos Uy Número Tengo que mejorar Mis números Iría hasta Más infinito Entonces Que podemos hacer Ahí Buscar Que número Multiplicado Veamos un caso Un caso que esté aquí Digamos 10 5 por 10 50 Entonces decimos 50 Le restamos 7 Es para probar Y dividido entre 3 Estamos hablando Que el resultado Es 14.4 Se cumple Un número con 0 0 de 7 terces No se cumple Entonces ¿Cuál sería la solución? Solución Sería la unión De esos dos O sea Sería desde Menos infinito A menos 4 Abierto Unión ¿De quién? De 34 Quintos A más infinito Esa sería Nuestra solución En este caso Es la unión Porque Esos números Van a ser mayores que 0 Nada más sustituyan Vean Menos 5 Menos 5 Por 5 Menos 25 Menos 7 Menos 34 Entre 3 Un número va a ser Valor absoluto Positivo Un número mayor que 9 Esos son los casos Que tenemos que a la hora De visualizar Tener mucho cuidado A la hora De desarrollarlo Y es pura fórmula Bueno chicos Espero que estén bien Y no se les olvide Suscribirse a mi canal Cualquier consulta Ahí me escriben Y buscamos la solución Cuídense Chao Chau ¡Gracias!